Hoy te recuerdo cariño, juramos amarnos por siempre, pero elegiste entregar tu corazón al mejor pastor. ¡Gracias! Llevo un dolor en mi corazón, cruel resentimiento y me destroza el alma. Es tu vil traición y desilusión que me desvanece todas mis ansias de amar. Llevo un dolor en mi corazón, cruel resentimiento y me destroza el alma. Es tu vil traición y desilusión y me desvanece todas mis ansias de amarte. Juraste amar, juraste querer, sin embargo me has traicionado. Fingiste amar, fingiste querer, has despreciado mi sincero amor. Juraste amar, juraste querer, sin embargo me has engañado. Fingiste amar, fingiste querer, has despreciado mi sincero amor. Ay mamá, no te importó el amor que te di, y ahora que es tarde, lloras de ingratitud. Y como suena el saxofón, Brian Blancar. Llevo un dolor en mi corazón, cruel resentimiento y me destroza el alma. Es tu vil traición y desilusión y me desvanece todas mis ansias de amarte. Juraste amar, juraste querer. Llevo un dolor en mi corazón, cruel resentimiento y me destroza el alma. Es tu vil traición y desilusión y me desvanece todas mis ansias de amarte. Juraste amar, juraste querer, sin embargo me has traicionado. Fingiste amar, fingiste querer, has despreciado mi sincero amor. Juraste amar, juraste querer, sin embargo me has engañado. Juraste amar, fingiste querer, has despreciado mi sincero amor. Juraste amar, fingiste querer, has despreciado mi sincero amor. Falso cariño interesado, vendiste tu amor, tu corrupto amor. Ahora lloras por tu ingratitud. Vendiste tu alma al mejor poslor. Falso cariño interesado, vendiste tu amor, tu corrupto amor. Ahora lloras por tu ingratitud. Con sentimiento, amor y pasión Liza sangre para el pueblo y el mundo Godotrudo Sulta, esta es tu canción Gracias por ver el video